Nos encontramos en el 38 Festival Internacional de Jazz de la ciudad de Granada y por los 38 años lleva apostando por el jazz en esta ciudad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué estamos aquí? No estamos por otra razón que disfrutar del mejor fan jazz. ¿Por qué? Porque el festival sale en la calle, en los teatros y va hacia la calle. Os dejamos con este tema, un clásico de Manuel Camilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!